quizás en nuestro país en nuestro país no sea tan significativo en otros países por ejemplo el propio España Chile sobre todo Chile que por ejemplo hizo una una coalición bastante bastante heterogénea bien complicada en algún momento donde se unió de izquierda centro de la concertación de partidos la concertación aquello pero vimos los resultados de cuán difícil es gobernar porque hay intereses complicados en España también a la hora de tomar decisiones de escoger el presidente del gobierno y a la hora de hacer alianzas es muy complicado porque hay gente que ideológicamente se aferra a lo que piensa quizás evalúa un poquito más allá a la hora ya de ejercer el gobierno cómo hacerlo con políticas públicas que no van muy cercanas ideologías en nuestro país no porque casi todos los partidos son iguales no hay distinción de ideología realmente y sinceramente así lo pienso y lo que le interesa es el poder y ejercerlo en cada una de las posiciones de los cargos electivos o sea a veces hay un un legislador que que representa a un partido y una ideología y no y a veces no lo ejerce tanto ahí y lo vimos en algún momento cuando el prd por ejemplo se sumó siendo aliado del del partido de gobierno del pld al proyecto para la despenalización del aborto y sus tres causales cosas que no cuadraba por por si lo vemos ideológicamente hablando pero al margen de eso y bueno o sobre eso y después te hago otra pregunta no crees que independientemente que eso aquí no sea no tenga el peso que puede tener en otros países como españa y chile no sea una complicación para el propio gobierno esta amalgama de pensamientos de ideología de visiones de temas esenciales no estamos hablando de que si la tasa del dólar esto que si voy a invertir en esto y lo otro sino de temas esenciales y puntuales no crees que eso le le sea complicado a luis para gobernar no creo que por sí solo eso vaya a ser complicado tomando en cuenta lo mismo que tú acabas de mencionar que creo que tienes muchísima razón y quisiéramos quizá que puede ser distinto pero lo cierto es que la sociedad dominicana no es ideologizada y eso tiene un punto bueno y tiene un punto malo el punto bueno que eso no abre las puertas al extremismo pero el punto malo es que muchas veces permite un excesivo pragmatismo en ciertos sectores pero en el caso de luis abinader él tiene un claro programa de gobierno que endosaron todos quienes se unieron a dicha coalición de la misma manera que danilo medina tenía su programa de gobierno y eso fue endosado por partidos tan disímiles como la coalición que tenía en el año 2012 porque por ejemplo vamos a ver si salieron pero así como quien fue la aquella coalición así como firmaron aquella coalición hay que recordar por ejemplo que la fuerza nacional progresista en un momento se salió precisamente ideológico pero tenía un un basamento ideológico y no fue tanto ideológico quizá el que más quizá el que más tomando en cuenta que la fuerza nacional progresista siempre había sido de las organizaciones más propensas a romper con los gobiernos porque incluso ellos en el 1994 salieron a juan bosch en vez de joaquín balaguer luego de haber tenido choques en temas específicos con el gobierno entonces del partido reformista social cristiano recordando también que vincio castillo en los 12 años siendo el coordinador de la reforma agraria y presidente de la refinería también rompió con joaquín balaguer entonces la fuerza nacional progresista un caso bien específico pero te quería poner un caso por ejemplo en cancillería quien fue el canciller entre 2004 y 2014 que fue el año en que falleció don carlos morales troncos un hombre de eeuu un hombre de la derecha pero por ejemplo quien era el embajador enlace con la integración y con varios países mayormente cercanos a tus amigos de la izquierda pues miguelón mejía para ponerlo de esa manera sí pero oye entonces por qué menciono eso porque miguelón mejía el movimiento de izquierda unida también hay que ver siguiendo tu ejemplo el propio miguel vargas un hombre totalmente conservador y digamos que bueno de la de centro izquierda pero totalmente conservador y hubo sus sus grandes contradicciones con miguel mejía es de centro hubo sus grandes contradicciones con miguel mejía sobre todo cuando el tema de venezuela ahora en este caso en el caso de don carlos morales troncoso en paz descanse hay que tener también algo importante quien llevaba la política exterior porque además le gustaba y le nacía y todo era el propio doctor leonel fernández carlos morales troncoso era un hacedor en la práctica de esa política instrumentada por leonel del hombre del cabildeo el armador para ciertas cosas pero la política la llevaba la llevaba leonel fernández en este caso aún cuando danilo también se ha impuesto con la política exterior por ejemplo tomó una decisión clara así como leonel conciliaba y veía y trataba a chávez y después se reunía con obama y todo lo que sabemos en el caso de danilo si fue lo más radical posible yo creo que echó a un lado a miguel mejía pero casi por completo y asumió una política exterior con miguel vargas bien radical y bien diferente muy al final recordando que de hecho ahora que termina este gobierno un dato estadístico en ocho años de gobierno y esto tú lo sabes como reportero, periodista, director, productor, bailarín todos los datos que tuviera sumarte pero danilo medina nunca fue a washington nunca nunca fue a washington la casa blanca danilo medina las únicas reuniones y eso y eso qué significa qué significa eso bueno el punto es que danilo medina inició teniendo una línea más cercana a los sectores de la izquierda en política exterior porque por ejemplo también quienes vinieron a la juramentación de danilo medina en el año 2016 fueron evo morales fueron nicolás maduro entre otros y danilo medina las únicas presidente de ecuador con presidente de ecuador danilo medina las únicas reuniones que tuvo con presidentes americanos fueron en las cumbres de las américas o en la reunión de mar a largo el club que tiene donald trump en florida pero nunca visitó washington y es el único presidente que no lo ha hecho en 40 años sin embargo después de que hubo un enfriamiento de las relaciones en el año 2018 cambió totalmente la política exterior porque recordaremos que durante mucho tiempo la república dominicana o votaba con maduro o se abstenía y que era un voto tácito a favor de maduro pero después del año 2018 junio del 2018 asamblea general de la OEA en washington la república dominicana de repente comenzó a votar con estados unidos en muchos temas y es ahí donde comienza a ser anulado precisamente el dirigente del movimiento de izquierda unida pero mencionaba el caso de que en una misma coalición coincidían personas de distintos pensamientos y no solamente en una misma coalición sino en una misma cartera porque en república dominicana no ha sido el tema ideológico un choque tan fuerte porque por ejemplo en 1974 acuerdo de santiago estaban en una misma coalición el prd encabezándola con antonio muzmán y el pqd en ese momento no era pqd sino con elías wessing que había protagonizado la guerra civil de 1965 pero también en una misma coalición 1996 el profesor juan bosch a la derecha o sea la posición derecha la mano derecha de leónel fernández y joaquín balaguer en la mano izquierda de leónel fernández así que eso no es nada nuevo en república dominicana y yo personalmente me considero más cercano a la línea que lleva a la presidencia con personas como efectivamente y todo eso no bien lo saben pero también por ejemplo un gran amigo del programa a jose rijo presbot quien es experto en presupuesto pero también otro gran amigo del programa pedro silverio otro gran amigo del programa también alejandro fernández huipel entre otros así que no se trata de que ya acelto sumó a un grupo de izquierdosos sino que hay una coalición amplia como es la tradición en república dominicana esto no es nada nuevo esto lo podemos ver durante los últimos 40 años de historia política una pregunta lo que ocurrió ayer fue un voto de castigo al PLD o un voto realmente de conciencia al PRM hay distintos escenarios porque por ejemplo estaba lo que era el voto duro del PRMismo como organización que eso ronda entre el 37 y 40% estaba también desde luego el voto que ya se refleja en un hartazgo natural tras 16 años de gobierno que es ese voto de castigo que lo hemos visto y que ha sido clave en todos los cambios de gobierno porque la audiencia lo vio en el año 2004 con el EPA fuera que van ahora era se van la audiencia sabe muy bien que para lograr un cambio de composición para lograr un cambio de gobierno efectivamente tienes que coaligar sectores que anteriormente han votado por quien está en el gobierno yo había dicho aquí mismo en esto no tiene nombre que las divisiones no siempre terminan en partes iguales en el sentido de que el PLD dividiéndose eso no quiere decir que Leonel se iba a llevar quizá el 40% de eso y que Danilo se iba a quedar con el 60% había una buena parte que iba a terminar entonces votando por quien presentara una campaña más organizada por quien presentara una mejor alternativa y por quien no estuviese siendo protagonista de estos pleitos y eso fue Luis Abinader pero como respuesta íntegra a tu pregunta tengo que decir lo siguiente y es que el voto de castigo se manifestó el día de ayer pero al mismo tiempo el descontento por sí solo no elige presidentes el descontento por sí solo no te lleva a ganar en una primera vuelta eso tienes que acompañarlo porque si fuera únicamente por descontento quizá tuviéramos cambios de gobierno más frecuentes en República Dominicana y al contrario en los últimos 40 años bueno en los últimos 50 años solamente hemos visto cambios de gobierno en el 78 en el 86 en el 2000 en el 2004 y ahora en el año 2020 resaltando que en el año 1996 si bien cambió el signo del gobierno pero eso fue una victoria oficialista porque ganó el candidato el que era presidente en ese momento por el Frente Patriótico pero solamente hemos tenido 5 cambios de gobierno en 50 años por eso resalto que el descontento efectivamente es una gran plataforma pero por sí solo no te va a elegir y hay que resaltar que la campaña de Luis Abinader fue la más organizada en este sentido ¡Gracias por ver el video!